Buenas noticias. Podían ser mejores. Un importante empresario ha oído hablar de la fundación y quiere aportar dinero. Eso es estupendo, mamá. ¿Ah, sí? ¿Quién es? No lo quiero decir todavía. La semana que viene me reúno con él y ya os contaré. Valoroso ha sido muy amable al regalarnos una cafetera, ¿eh? Sí, aunque la verdad es que cuando se calienta suelta un poco de agua y de sabor está regulero. Bueno, lo que cuenta la intención. Se nota que se preocupa por nosotros. Sobre todo cuando nos quitó la hora de la comida. Hombre, eso no tuvo que ser cosa de los alemanes. Don Alonso es buena gente y no tuvo que gustarle dar esa orden. Mira, si vas a don Alonso, lo único que le preocupa es... No le habrán hecho daño. Que sí, Marta, tranquila. Seguro que no le han hecho nada. Y además pronto va a estar en libertad. Mamá no vendré a comer, ¿de acuerdo? Muy bien. Adiós. Pues también debería irme. Marta, no deberías estar tan pendiente de él. Un pinchazo, sí. La Guardia Civil nos acaba de informar hace un minuto. No, Maroto afortunadamente está bien. Ha sido el susto solamente. En una hora estar allí, de verdad. Perdonen la molestia. No, por favor, gracias a usted. Perfecto. Adiós. Solucionado. ¿Qué ocurre, caballeros? Traigo una orden de cierre del local. ¿Cómo? Pero bueno, esto es un atropello en toda regla. Cálmate, María, te lo ruego. No, 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 es que no me da la gana. A ver, ¿qué culpa tenemos nosotros de que unos indeseables se aprovecharan de nuestro local? Tranquilízate. María, no conviene complicar o mal las cosas. Gonzalo, ¿sabes una cosa? Nosotros también somos víctimas de lo ocurrido. Y yo me pregunto, ¿cuándo narices nos van a dejar en paz? Lo lamento, pero son órdenes del juez. Y ahora te tengo que pedir que hagas salir a toda esta gente. ¿Cómo? ¿Ahora mismo? Sí. Bueno, pues María se habrá llevado un susto, ¿no? Pues sí. Conociéndola, no creo que se le haya puesto nada fácil a Martín. ¿Y no crees que deberíamos contárselo a Marcelino? No, 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 no. Mejor que se lo cuente ella. Ahora piensa que lo único que conseguiríamos es preocuparle. ¿Y nosotros, como abogados, nos debería preocupar esta medida? No, es una medida cautelar. Es un procedimiento habitual en este tipo de casos. ¿Y si Rafael no tiene culpa de nada también? Rafael, a ojos de todo el mundo, tiene que seguir siendo un acusado más. Está llevando la defensa de Rafael. Ah, y no es todavía, pienso yo, un tanto inesperto para llevar un caso de tanta importancia. Bueno, está ayudando a Quintero. Y tiene una gran mentora. Trabaja mano a mano con Nuria. Ya. Espero que eso no signifique que vuelven a acercarse. Jaime está ahora con Enar. Sí, claro, padre, pero siguen siendo amigos y se ven todos los días en el despacho. Señora, amigos, Rosalía, amigos. Un abogado no debería mostrar tantas inseguridades, ¿verdad? Al contrario. Con esas preocupaciones demuestras que eres un buen profesional. ¿Lo dices en serio? Sí. Un buen abogado siempre se tiene que poner en lo peor. Y eso es justo lo que tú estás haciendo. Bueno, sin tu ayuda no podría haber llevado este caso. No llegas tonterías. Serás un buen abogado. Sí, pero de nada me serviría sin el apoyo de una buena maestra como tú.